Estoy aquí desde el portal de mi casa y quiero decir unas palabras que siento en el corazón desvelado porque lo tengo aquí en la cabeza. Estuve en la visita de mi hijo a él y se me quedó eso aquí. Y en una conversación que tuve y con él, me dijo, papi, sé todo lo que estás haciendo por la libertad. Yo sé todo lo que estás haciendo, papá. Le dije, no, es poco lo que estoy haciendo. Es poco lo que estoy haciendo. Siento que estoy haciendo poco. ¿Por qué si los padres de esos muchachos quieren marchar, quieren gritar justicia, quieren pedir libertad, no se les deja marchar? Si aquí ha habido marcha por los perros y se les dio el cementerio, no sé qué más, no sé qué. ¿Por qué a nosotros los familiares de esos muchachos no se nos permite marchar, no se nos deja ir a la iglesia a orar a lo que sea? Es acoso de la seguridad del Estado, no sé qué más. Nosotros necesitamos un espacio para pedir justicia y libertad por nuestros hijos, que están encarcelados injustamente. Aquí se dice que no hay presos políticos, cosa que es incierta, que no hay menores presos, cosa que es incierta. Siento que mi hijo, mi hijo, por su problema que viene, que no se tuvo en cuenta, según el psiquiatra, tiene como un retraso infantil. Que su edad, son ahora en este momento 22 años, pero en sí su edad es como 14 o 15 años y no se ha tenido en cuenta nada. Además de todos esos muchachos que tienen presos con 15, 16, 17, todo, todo ha sido una mentira. Personas encarceladas, mujeres encarceladas, maltrato con los presos, maltrato con los familiares. Uno está cansado de tanta mentira. Arriba de todas las cosas que se está pasando en este país, vino esta señora aquí y le dieron la cadena nacional de televisión para que se expresara en contra de los presos, hiriendo a los familiares, llamándolos delincuentes, llamándolos vandálicos. Todo el que le dice delincuente a esos presos que están ahí, son más delincuentes que ellos. Todas esas personas que le dicen delincuentes a esos muchachos que están presos ahí, que tuvieron el valor de manifestarse y pedir libertad para su país, para su patria. ¿Por qué ella no pregunte el motivo de por qué fueron para la calle? Eso no se habla. ¿Por qué no se habla el motivo de que esos muchachos fueron para la calle? Que esas personas fueron para la calle. Eso no se habla. Eso está en secreto. No, es la necesidad que había, la situación que había. Eso no se habla. Ella no preguntó nada de eso. Ella vino para Balajero. No, porque usted no vino aquí. No le llame más delincuente a esas personas. Todos ustedes que le dicen delincuentes a esas personas que están presos ahí. Ustedes son más delincuentes que ellos. ¿Quién dice que me vio un delincuente? ¿Quién? ¿Quién le dio dinero allá? ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es el número que le dieron dinero allá? ¿Quién lo pagaron? Déjense de cuento y déjense mentira. Se manifestaron. Pidieron libertad, pidieron justicia. Lo mismo que voy a pedir yo, que soy su papá. En el momento dado que haya que pedir justicia y libertad, la voy a pedir. La voy a pedir. Porque no se ha tenido en cuenta nada con todos esos jóvenes que están pasando allí tremendo perro trabajo y tremenda perra necesidad. Y nosotros los familiares también llevándole esa java para allá. Sabiendo que el país no tiene nada, que está en quiebra. Estamos en la miseria. Señora, usted prefirió ir para allá a comer jamón en Baladero y a comer buena comida. Y no prefirió venir aquí al pueblo a ver lo que se almuerza, lo que se come. Venir aquí a Cuba, de verdad. Usted prefirió ir allí. Yo no sé cómo usted tiene valor de hablar por esos muchachos que están allí. Usted prefirió ir para ahora. Primero, que venir a visitar al pueblo de Cuba, de verdad. Que usted está hablando. Todo el que se siente en la mesa redonda, sus hijos están allá afuera viviéndola. Viviéndola. Y los hijos de nosotros sufriendo aquí. Toda esa gente que están en la mesa redonda ahí. Todos sus hijos están estudiando afuera. Todos están afuera. No están pasando el trabajo que están pasando los cubanos aquí. Todo es una mentira. La educación, la educación, todo es mentira. Todo es mentira. Yo tuve tenido que comprar para mi nieto. Tengo cuatro muchachos aquí. Dos en la primaria. Y mi dos nietos en el círculo. Particular. Y es comprar lápiz. Comprar la libreta. Que no hay libreta. Los forros. El libro que está destruido. O si no pago un libro por fuera. Todo es mentira. Mi nieto. Abuelo. Tienes que. Proteína. Y que no hay. Tienes que buscarme la proteína para dar. Y la proteína. El plato fuerte, abuelo. Porque ni eso hay para esos muchachos que están estudiando. ¿Cuál es el cuento? Que la educación es la medicina. ¿Cuál es el cuento? Hospital con mis nietas. Falta de aire. Catarro. Flema verde para afuera. Cocimiento. Cocimiento es lo que te. No hay medicina. No hay nada. Aparte es uno jalando. No hay consideración con el pueblo. Con todas esas madres que están sufriendo. ¿Qué se está defendiendo aquí? ¿Qué es lo que se está defendiendo aquí? ¿Qué es lo que se está defendiendo aquí? Se está pasando por arriba el sufrimiento del mismo pueblo. De las madres. De los familiares. De las tías. De los abuelos. De los viejos. De los niños que están solos. Sin su papá y sin su mamá. De todo. Aquí se está pasando por encima de todo. Aquí no se está teniendo en cuenta nada. Entonces las voces que se alzan. Como esta que está aquí. No puedes hablar. La seguridad. Está bueno ya de la intimidación. Y está bueno ya de todo. Que la gente está cansado. De tanto. De lo mismo. Del acoso. Del acoso. Del acoso. Y las personas. ¿Cuál es el miedo que se manifiesten las personas? Aquí hay que manifestarse. Porque están pasando cosas aquí. Que uno no está de acuerdo. Uno no está de acuerdo con las cosas que están pasando aquí. Los procesos judiciales. Entonces eso fue un engaño. Todo eso fue un engaño. Una mentira. Un montaje. Entonces. No puedes hablar. Una situación. ¿Hasta cuándo? El acoso. Y la mentira. Y todo ya. Uno tiene. Ya explota uno. Ha notado eso. Ha vino aquí a explotar esto aquí. Por la mesa redonda. En cadena nacional. Completo. Esa mujer. Burlándose. El sufrimiento. De las personas aquí. ¿Cómo permitieron eso ahí? Entonces no hay justicia. No aparece la justicia. Todo es mentira. Todo es un engaño. Y espérate. Y no hable. No. Uno está cansado. Para los perros. Dieron un local. Para que se manifestaran por los perros. El cementerio. Bueno. Él no es el cementerio. Él no es lo que sea. Que donde. Desde la parte donde no hay. Usted se puede manifestar. Y el mundo entero nos va a escuchar. En el cielo se va a escuchar. El grito de libertad. Y de justicia. Que el pueblo de Cuba quiere pedir. Yo lo voy a pedir. Yo estoy yendo por todos los lugares. Como me mandaron. La gente riéndose. No importa. Pero va a dejar el momento. Que voy a pedir justicia. Y que está por mi hijo. Porque veo que no toman en cuenta nada. Ya le estoy explicando. Que he llevado sus papeles para aquí. Sus papeles para allá. Sus papeles para aquí. Sus papeles para allá. Y todo ha sido en vano. Y todo ha sido mentira. Y sigue la mentira. Con la mentira. Con la mentira. Con la mentira. Entonces las madres quieren ir a la iglesia. No la dejan presa. Intimidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si uno quiere ir a donde. No puedes ir. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. ¿Qué cosa es eso? ¿Dónde está la libertad que se prometió aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo lo que se prometió aquí? ¿Qué es lo que se está defendiendo aquí? ¿Qué es lo que se está defendiendo aquí? Porque el sufrimiento de la iglesia. Todos los gobiernos le responden a su pueblo. Y aquí no veo que se está respondiendo a nada. Todos los gobiernos del mundo. Todos los que están arriba. Es para el pueblo. Trabajan para el pueblo. ¿Para quién están trabajando? ¿Para qué es lo que se está haciendo aquí? ¿Qué se está defendiendo aquí? Que hay miles de familias sufriendo aquí. Miles de familias sufriendo aquí. Y entre esas miles, la mía está ahí. Por eso estoy aquí. Y no se ve la punta por ningún lado. No se ve nada. Espérate. Espérate. Todas las leyes las han violado. La petición. Desde la petición. Una violación. Desde que cogieron a esas personas. En la manifestación. Una violación. Desde que lo cogieron. Después. Una petición. Otra violación más. Después. La sentencia. Los juicios. Todos. 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 Lo han violado ustedes. Nosotros no hemos violado nada. Entonces arriba de eso no podemos hablar. No podemos ir a la iglesia. No podemos hacer nada. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué hacen eso con las personas del pueblo de Cuba aquí? Que no hable. Que no. Ya uno está cansado ya de guardar silencio y de todo y de todo y de todo y de todo. Y entonces espera la casación y entonces. ¿Hasta cuándo es la mentira? El engaño. ¿Hasta cuándo es todo? Los juicios. Eso fueron un montaje. Todo fue una mentira. Uno está cansado. Cansado de tanto mentira. De tanto todo. Y arriba. Dale con la java para acá. Y dale para allá. Y todo es una mentira. Donde quiera que te pare. Una mentira. Un engaño. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el lugar que uno puede manifestarse? Decir lo que uno siente. ¿Dónde está? No se puede. ¿Dónde está todo lo que se prometió aquí? Todo lo que se iba a hacer. ¿Dónde está todo? Yo no puedo meterme los 23 años esos que ustedes han echado a mi hijo. Hablando java. No. Por una injusticia que no. El que tiró una piedra. No sé qué más. El que rompió un cristal. Que aquí en la guinera eso no pasó. Vas a pagar el cristal. Vas a pagar ya. Eso no hay que meter a la gente tantos años preso. Ni ese abuso. Ni esa humillación. Ni esa. Eso. ¿Qué cosa es eso? Las leyes. Mira a ver quiénes son las que la están violando. Las leyes. Mira a ver quién es el que la está violando. Todo se ha violado. Todos los decretos se han violado. Pero del lado ya. Aquí no ha habido justicia. Aquí no ha habido nada. Aquí todavía un abuso. Con la persona. Y citación. Y no sé qué más. Y no sé qué más. Ya está bueno de mentiras y engaños. Y todo. Ya. Y esa gente presa. Y todas las madres sufriendo. ¿Qué es lo que se está defendiendo aquí? Esa es la pregunta que todos los días me hago. Una pila de gente citando. Una pila de gente ayudando. A todo esto. Se está destruyendo. Y nosotros viviendo en la miseria. Este país está viviendo en la miseria. En la cola. En la miseria. Este país está viviendo en la miseria. Eso no es un secreto para nadie. Este país está asumido en la miseria. Entonces con nada para el pueblo. Todo es ley. Sanciones. Todo. Necesitamos. La libertad. De esos. De esas personas. De esos muchachos. De esos jóvenes. De esos niños que están presos. Mi hijo tiene su problema. Y tiene una edad ahora mismo de 14, 15 años. Y está preso. Yo tengo las pruebas y tengo los papeles. Estoy cansado de la mentira. Del engaño. De todo. De la situación. Del acoso. De todo. Estoy cansado. Ya estoy cansado. Ya. Ya estoy cansado. Ya estoy cansado. Cabe de darle la libertad a esas personas. Ya. Ya estoy cansado.